Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas El gobernador Manuel Velasco Cuello anunció que para lograr que los capitalinos cuenten con un espacio deportivo ejemplar a nivel nacional se invertirán 53 millones de pesos en la remodelación del Parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez esto al encabezar la firma del convenio de colaboración entre el gobierno de Chiapas con el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional del Deporte explicó que a Chiapas se destinará una inversión total de 125 millones de pesos en materia de infraestructura deportiva para seguir consolidando la cruzada estatal a favor del deporte en todos los municipios de la entidad mediante este pacto se hará también una inversión en este año de 72 millones de pesos para la edificación de parques deportivos en nueve municipios Velasco Cuello también dio a conocer que con la convicción de seguir inculcando el deporte como método de vida en conjunto con la Fundación Harp Gelú se construirán más de 200 centros deportivos para el desarrollo físico de los deportistas finalmente resaltó que por medio de las acciones y estrategias especificadas en este convenio los atletas y entrenadores chiapanecos podrán intercambiar ideas con sus homólogos de otros estados posibilitando de esta forma obtener un nivel competitivo que conllevará a ser mejores deportistas nacionalmente en tanto la firma con la CONADE posibilitará conjuntar esfuerzos para la promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte en la entidad así como ejecutar y dar seguimiento al programa institucional que contendrá las previsiones que en materia deportiva señala el Plan Nacional de Desarrollo y Sectorial correspondiente por eso en una alianza con la CONADE el día de hoy estamos anunciando y se va a presentar el proyecto un proyecto ambicioso en el de que vamos a invertir aquí 53 millones de pesos para tener un parque deportivo de alto rendimiento con ciclopista, con una trotapista especializada, con una alberca olímpica techada que vamos a tener aquí con canchas de fútbol, de béisbol y con diferentes actividades que estamos seguros que con el apoyo de Jesús Mena en la CONADE, de Carlos Padilla en el Comité Olímpico Mexicano y del Gobierno del Estado vamos a tener más deportistas de alto rendimiento que van a poner el nombre de Chiapas y de México en alto